¡Cállate los ojos! ¡Cállate los ojos! Que Pati Chapoy, ¿te acuerdas qué hace? Bueno, tú y yo sí lo vivimos, porque pues así que digas tú, unos bebés no somos. No te lo manejamos. Entonces, tú y yo sí vivimos cuando en 1997, ¿te acuerdas? Que Pati Chapoy, de repente un día, empiezan a decir en televisión azteca a lo largo de la programación, por ahí del noticiero, van a detener, quieren detener a Pati Chapoy en su casa, que no sé qué, ¿no? Entonces, todos así, estamos hablando de 1997, no existían redes sociales, ¿no? Pura televisión. Exacto, entonces TV Azteca empieza a decir el rumor de van a detener a Pati Chapoy, y finalmente en la noche, el programa de Ventaneando se transmitía en la noche, a las nueve y media, y a las nueve y media de la noche, aparece de repente, Pati Chapoy a decir, soy una mujer de uno... Uno cuarenta. Uno cuarenta. Peso veinte kilos. Sí, y me quisieron detener, y entonces nos pasan imágenes de cómo la habían sacado en un helicóptero, ¿no? Cómo la habían rescatado en un helicóptero desde su casa, para que no la detuvieran, porque la orden de Televisa, Televisa había demandado a Pati Chapoy, la orden era, deténganla, aunque sea unas horas, para que se le quite. O sea, según Ricardo Salinas Pliego, que luego lo platicó, el procurador de aquel entonces le dijo, dámela, dámela tantito, unas horitas, unas horitas, para que estén... Sí, pero ¿qué le pensabas? Era la Chapoy unas horitas, un tehuacanado. No, era como... Pues no sé, pero él quería que se... Usarle como ejemplo, ¿no? Sí, como un ejemplo. Ejemplo de no sé qué, pero ejemplo, como hicieron con Laureano Brizuela, ¿no? Con Lupita D'Alessio, que duró quince días en la cárcel, ¿no? Este, entonces, bueno, eso estamos hablando para los que no lo vivieron, nosotros sí lo vivimos, y muchos de ustedes también, porque tampoco es que todos seamos unos bebés aquí. Eso pasó en 1997. Pues la historia un poco se está repitiendo, porque lo que están buscando es justamente, metanla treinta y seis horas a la cárcel. Eso es lo que han querido. Pero aquí no ejemplo de nada, sino capricho de alguien, ¿no? Exactamente. Aquí, a ver, lo que sucede al parecer, es que hay una pelea entre Pat y Chapoy, ventaneando, bueno, los cuatro conductores que en ese día estaban, contra Daniela Hispanic. Ajá, sí. Parece que, ¿te acuerdas que la hermana de Gaby Hispanic estuvo en un conflicto terrible donde hasta la golpearon en la calle, ¿no? Oye, sí, públicamente, quedó grabado. Exactamente, la golpean horrible y la pelea es con el ex marido, ¿no? Con la expareja. Sí. Y entonces parece que ventaneando toma partido y dice algunas cosas que a Daniela, uno, la revictimizan, ¿no? Y dos, pues no le gustaron para nada. Y entonces, pues, levanta esta denuncia relacionada con los derechos humanos, etcétera. Y ella, junto con sus abogados, ha pedido que detengan a estos cuatro conductores. Los que les tocó ese día fue Tío Pedrito, este, Ricky Manjarrés, Daniel Bisoño. Los que estaban en la sala ese día. Ese día, porque se alternan, y Pat y Chapoy. Son ellos cuatro. Y, pues, al parecer lo que estaban pidiendo era en esas 36 horas. Lo primero que hacen, obviamente, los abogados de Pat y de su equipo, pues, es ampararse. Se amparan para que esto se detenga. O sea, los rumores empiezan el viernes pasado, justo el día que no teníamos programa. Y ese día, enventaneando, Daniel Bisoño, al final dice que no crean todo lo que leen, pero no da ninguna explicación. O sea, no crean todo lo que leen, pero no les puedo explicar. Entonces, dices tú, entonces. Lo que pasa es que según el, bueno, la explicación que da Bisoño y la Chapoy, es que están en medio de una demanda y entonces hay abogados y ahí les han prohibido hablar del tema. Sí, porque se pueden hundir más. No dijeron ni siquiera quién los demandó. Pero lo que sí dicen es que es un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? O sea, 26 años después hay un discurso muy parecido, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo era un adolescente cuando esto sucedió en el 97, en junio del 97, yo me acuerdo perfecto el discurso de Patty entre lágrimas, ¿no? De hablar de la libertad de expresión, hablar de que no le estaban queriendo permitir hacer su trabajo. Años después, aunque el día lunes no lo hizo con lágrimas, es el mismo argumento, ¿no? Es este argumento de la libertad de expresión. Y bueno, en las redes sociales que ahora existen, pues es muy diferente, ¿no? La situación, porque ahora ya no es realmente la víctima Patty. O sea, realmente mucha gente le dice karma, este, lo que le estás haciendo a Yuridia, lo que le hiciste a Gloria Trevi, lo que le hiciste a fulana de tal. Es decir, como ya podemos opinar de una manera mucho más abierta, las cosas son distintas, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que el equipo de Ventaneando, no los conductores, sino los, el equipo de producción, ¿no? Ernesto Hernández o la propia Rosario Murrieta. Rosario es más educada, pero los más, así como más bravos son Iyari, ¿no? La productora y Ernesto. Y ellos sí han mostrado mucho enojo, sobre todo a TV Notas, que ayer sale en la portada ¡Prófuga! No, ponen ¡Prófuga de la justicia, Patty Chapoy! Esa es la portada de TV Notas del día de ayer. Y eso indignó muchísimo al equipo de Ventaneando. Porque empezaron a ventarles habladas a los de TV Notas, diciéndoles que están en problemas legales en TV Notas que desconocíamos, desconocíamos que por herencias, ¿no? Se están peleando la editorial, que además, por eso, no le están pagando a los reporteros y hay demandas y o amenazas a los reporteros de que, o sea, te amenazo si me quieres demandar, ¿no? Aún cuando no están recibiendo sueldos. Ajá. Eso lo desconocíamos. O sea, ya ahora también el pleito es entre TV Notas ventaneando, ¿no? Y efectivamente, el encabezado es erróneo. ¡Prófuga no está! Pues estaba el lunes en el programa. Pero aparte está en parada, entonces no está prófuga. Exacto. Uno, está en parada. Dos, el lunes se presentó en las instalaciones de Televisión Azteca Jusco. Hizo su programa. Ajá. No está prófuga. No, no está prófuga, ni Bisoño, ni ninguno de los implicados. Exactamente. Yo no sé en qué va a ir a parar esto. Yo creo que seguramente este... Pero pues sí vende mucho el prófuga de la justicia. Sí, eso ya les vendió, ¿no? Ya les vendió la... Pati Chapoy, pues con más razón. Ahora pues este... Aquí también lo que sucede es que pues no es el primer conflicto legal que hay con la prensa mexicana de la familia Hispanic, ¿no? Durante mucho tiempo un conflicto entre Gustavo Adolfo Infante y Gaby, ¿no? Gustavo le gana y luego él contrademanda para que le pague los honorarios de los abogados, pero él donaba esa cantidad a una institución y así fue, ¿no? Finalmente perdió Gaby Hispanic. Ahora vamos a ver qué sucede. Yo siento que van por el mismo camino. La veo muy complicada, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el programa, y te lo ponen ahí, es un programa de crítica e investigación artística. Es un programa de opinión. Se dedican a opinar, ¿no? Este... Y presentaron las dos partes y creo que ahí es donde no van a poder encontrar un espacio. La gente de Daniela Hispanic. Porque presentaron en ese momento la entrevista de ella y la entrevista de él. Fueron imparciales. Le dieron el mismo tiempo a las dos. Bueno. Patty dice que se va a resolver el problema en tres semanas. Ok. Le dan un lapso de tres semanas de que esto se va a resolver. Entonces, bueno, si ustedes han leído en algún lado que está prófuga, la palabra es incorrecta. No está prófuga, pero para nada. Sigue haciendo su trabajo. Está amparada. Y es un problema más. Y es un problema más.